Buenas tardes. Buenas tardes. De la historia del presidente de la Academia Americana de Ciencias, cuando dice que la penicilina la descubrió Fleming, porque era Fleming. Yo podría resumir mi conferencia y con eso terminar y pasar al panel de discusión diciendo que el derecho de autor existe porque existe la creatividad. Y ahí terminaríamos. Pero hay que hablar de otras cosas adicionales. Cosas adicionales a partir de la propuesta que nos hace la OMPI sobre la nueva generación, la creatividad, que es de toda la historia de la humanidad. Siempre ha existido creatividad, siempre ha existido generación de conocimiento, siempre ha existido nuevas ideas, producción, etc. Y siempre ha estado acompañado de ella la protección, que no puede excluirse, no puede eliminarse, porque las creaciones, la producción de conocimiento, la creatividad, la generación de ideas y transformar esas ideas o convertir esas ideas o plasmar esas ideas, en realidad requieren de una protección. Y siempre cuando asisto a los eventos de propiedad intelectual, yo siempre he pensado, ¿por qué somos tan pesados los abogados repitiendo lo mismo? La propiedad intelectual se compone de dos elementos, la propiedad industrial, los derechos de autor, la propiedad industrial se compone… y nos enfrascamos en un tema jurídico que ya está en la norma y no trascendemos más allá en ver verdaderamente la necesidad de proteger y por qué proteger y qué proteger. Y es proteger todo lo que sea esa producción del intelecto o esa creación original, si vamos a la norma, a la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena de 1993, la protección de la creación original plasmada en obra artística, científica o literaria, y que lo vamos a ver enseguida, y como lo señalo, tiene todo un desarrollo histórico, tiene todo un componente histórico de creatividad, de producción, de generación de conocimiento, que llegamos a los mundos modernos, a la época actual donde cada día nos sorprendemos con cada una de las cosas que esa capacidad creadora del hombre, que es el único capaz de crear, las empresas, las sociedades no crean, crea el hombre, esa capacidad creadora del hombre, cada día avanza mucho más, pero para poder avanzar ha necesitado, ha requerido de todo un recorrido histórico que va recogiendo cada vez historias, 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 para generar nuevos conocimientos, como lo decía Nadia en su video, no se inventaron nada nuevo, simplemente que cogieron las cosas, las estudiaron, las analizaron, las conocieron y les dieron un viraje, que no significa copiar, que no significa apropiarse del conocimiento de otro, simplemente copiar y decir que es propio, no, es agregar más, y de eso se trata la creatividad, agregar, generar conocimiento, producir algo nuevo a partir de lo ya existente o por qué no con la novedad de aquello que no está en el estado de la técnica y entonces generar esas nuevas cosas que no estaban y que van a servir de base para crear otros nuevos mundos o para transformar el mundo. Y ahí entonces viene la pregunta y es quizás el centro jurídico y lo que pretendo con esta conferencia, o con esta charla es entender el tema de el respeto y la protección por la propiedad intelectual y por el derecho de autor, el respeto y la protección. Ya el doctor Manrique habló de la creatividad y la generación de conocimiento, nadie habló de la importancia de la propiedad intelectual, Lina habló de la motivación de la creatividad, yo quiero dejar ese mensaje, aparte de otros, el respeto y la protección del derecho de autor y de la propiedad intelectual. ¿Qué se protege? Se protege la creación, se protege la creación, se protege lo que está haciendo el individuo como novedad, como la obra, como la creatividad, se protege esa creación intelectual y como ya lo señalé, esa creación intelectual solo es producto del hombre, solo es producto del intelecto humano y si estamos hablando de propiedad como creación intelectual, si estamos hablando de propiedad es porque se puede apropiar, se puede tomar para sí, se puede tomar para uno mismo, eso significa la propiedad, hacer de uno lo que se ha creado, no hacer de uno lo que es de otro o lo que otro ha creado, por supuesto. Y que esa creación, como lo señala este artículo tercero de la decisión 351, sea original y la originalidad no es simplemente que no exista, puede que exista y en eso soy enfático, puede que exista. En esta presentación lo único que hay original es lo que pensé en transmitir, de resto tomé una cantidad de elementos de un programa de computador, de unas imágenes, de YouTube, de Google, del Museo de Louvre, de tantas cosas que ya están hechas para transmitir un conocimiento y ahí viene el concepto de la originalidad. No se copia a otro y esto es el corazón del derecho de autor. Lo que estamos presentando aquí, lo que estamos haciendo no es copia de otro. Hemos dictado y en compañía del doctor Manrique hemos estado en varios escenarios hablando de derechos de autor y nada de lo que hemos dicho aquí, lo hemos, lo que estamos diciendo lo hemos dicho pero lo que está presentado no lo hemos presentado así. Eso es originalidad. Lo que estamos haciendo es una creación propia para este momento pero de una cantidad de conocimientos que hemos adquirido de la lectura de las normas, de los escenarios, del aprendizaje, del comité de propiedad intelectual, de las cátedras, etcétera. Y ahí está la originalidad. Y esa originalidad entonces nos lleva a una obra artística, científica o literaria que es divulgada o reproducida y ya lo han dicho los panelistas que me anteceden que es la exteriorización de la idea y por qué la exteriorización de la idea porque es que el derecho de autor protege la forma como se expresan las ideas, no protege la idea. Estaba hablando ayer con el doctor Manrique y me estaba contando la historia de un nuevo envase de Coca-Cola de hielo y que entonces protege la naturaleza y entonces le robé la idea y me traje la botella de Coca-Cola no es de hielo pero aquí hay propiedad intelectual la botella tridimensional el secreto industrial del líquido de la Coca-Cola el agua con la marca el envase etcétera y ahí hay producción de conocimiento o simplemente la idea de un novelón mexicano o venezolano de la niña de pueblo abandonada que llega a la ciudad a una casa de ricos es maltratada es burlada y termina sabiéndose que esta niña se vuelve absolutamente rica porque es la hija del dueño de la casa típico novelón mexicano o venezolano pero esa es simplemente la idea construya el libreto elabore ese libreto y Lina mostraba un recorrido de la producción pues curiosamente sin que hubiéramos hablado al final yo tengo una idea propia de cómo generar ese conocimiento para llegar a algo que vamos a ver si de pronto lo puedo mostrar y si no pues ustedes lo imaginarán con algo muy conocido entonces hablo de la exteriorización de la idea porque la idea no se protege ¿si? no interesa el derecho de autor el mérito de la obra si es buena o si es mala interesa la obra como tal puede ser muy buena puede ser muy mala pero se protege la obra como tal y no está protegido el soporte sino el contenido inmaterial de la obra puede estar plasmado en un lienzo puede estar en un software puede estar como este se protege ese contenido inmaterial de esa creación intelectual que se considera original y que está divulgada o reproducida es decir que está exteriorizada la simple idea no se protege y al derecho de autor le han salido muchas críticas algunas de ellas algunas de ellas y estas críticas pues en los últimos años han sido de de periódicos de prensa de televisión que es un sistema opresivo o represivo que restringe la cultura no más ayer o antier se hundió un proyecto de ley que cursaba en el congreso donde se reprimía la parodia y coincidió con Álvarez García Sala ahí no se reprimía la parodia se estaba reprimiendo era la luciérnaga no tenía un nombre propio si uno lo lee algún congresista se molestó porque se están burlando de ellos con justa razón pero entonces ahí se convertiría en un sistema que restringe la cultura que limita la creatividad que es un sistema que censura la ley Sopa la ley Pipa la ley Jadopi la ley Cinde en Colombia la mal llamada ley Lleras porque entonces vulnera el derecho fundamental del acceso al conocimiento no está en la constitución y ahí viene el debate sobre si se reprime y se restringe o se limita o se censura el acceso al conocimiento a través de internet que es un monopolio si la ley dice que la propiedad industrial las patentes y las marcas son un sistema de monopolio que protege al creador de esa cosa nueva por un tiempo determinado o que tiene su marca y que tiene el derecho a explotación de su marca y que si otro lo va a explotar entonces adquiera el derecho a explotar y que pague o simplemente el titular del derecho autor lo regala lo dona que es un sistema que limita la libertad de expresión en fin todas las críticas ha tenido el derecho de autor sin embargo si miramos por ejemplo en el software el software libre tiene un sistema de protección tienen una filosofía de cambio de compartir de crear y de transmitir a otros con con la obligación de señalar que esto fue hecho por haya una protección de un derecho o en el created commons también el entregar el conocimiento en permitir que se comparte ese conocimiento pero previa autorización del titular del derecho de autor entonces algunas críticas que se han hecho al sistema de derechos de autor y al sistema de propiedad intelectual y esto lo leyeron ustedes en la invitación que nos hizo el área de propiedad intelectual de la universidad de don Jorge Luis Borges de todos los instrumentos del hombre el más asombroso es sin duda el libro los demás son extensiones de su cuerpo el microscopio el telescopio son extensiones de la vista pero son creación intelectual el teléfono es extensión de la voz pero es creación intelectual luego tenemos el arado y la espada extensiones del brazo propia intelectual pero el libro es otra cosa el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación y con el teléfono a propósito de esto siempre nos contaron que el teléfono lo había creado o lo había inventado don Alexander Graham Bell ¿no es cierto? y el congreso de los Estados Unidos en el año 2002 le reivindicó la invención a Antonio Meucci por acto del congreso de los Estados Unidos reivindica ese derecho de creación ¿ya para qué? ya se aprovechó toda la explotación económica y ya se tuvo todo el lucro pero para reconocer al titular de ese derecho que tiene un derecho fundamental que es el derecho moral a ser reconocido como titular de ese derecho o creador de esa obra y don Jorge Luis Borges también dice el libro es la gran memoria de los siglos si los libros desaparecieran desaparecería la historia y seguramente el hombre y allá es a donde vamos los investigadores a nutrirnos de conocimiento para generar nuevo conocimiento pero citando a los autores que hemos consultado respetando la propiedad intelectual y respetando el derecho de autor y eso entonces nos lleva a hablar de un tema que es el valor de la creatividad a partir del COMPES 35-33 que se hace todo un estudio para potencializar la propiedad intelectual en Colombia esto es del año 2008 tiene un estudio muy interesante donde dice que la participación de las industrias creativas en el Producto Interno Bruto mundial en el PIB mundial es del 7% y el de Colombia es el 3.3% y está este cuadrito tomado del DANE Departamento Nacional de Planeación están las citas tenemos a Colombia con el 3.3% al lado de Australia 3.3% Estados Unidos el 12% Canadá el 5.4% Brasil el 6.7% para que veamos que la creatividad tiene un valor y aporta aporta un valor importante al PIB está tomado dentro del PIB y ese valor de la creatividad esto no salió bien porque no estaba conectado el audio es la misma línea que nos mostraba que nos mostraba Lina no es cierto casi que es la misma una idea una idea que no se protege esa idea lo que lo que se me ocurrió pensar en el momento que estaba haciendo es algo que está muy de moda Angry Birds la idea la idea de unos de unos pajaritos de unos pajaritos no los de Chávez otros pajaritos peleando con unos cerditos la idea simplemente esa idea tuvo que haber sido libreteada en alguna parte cuando se hace el libreto ese libreto tiene una protección el libreto luego se empiezan entonces a generar las imágenes a dibujar esos esos pajaritos unos que dan vueltas otros que se triplican otros que cogen velocidad otros que explotan otros que qué sé yo después se le pone un sonido muy característico aquí tenemos internet en este equipo si de pronto podíamos entrar en internet un saludo un saludo un saludo Ahí está, esas gallinitas, esos pajaritos y esos cerditos, pues debe tener una protección, ¿no es cierto? Todo eso, el sonido, la imagen, los animalitos, el bote, los arroz, el programa, los creadores, los artistas, los creadores, los videotristas, todo actualmente tiene una protección, y esa protección tiene un valor de la protección, lo que no es, 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 por ello, y ese es el valor de la creatividad, y todo ese valor de la creatividad es con un respeto, respeto que desde lo jurídico es la protección de la protección intelectual a través de las diferentes normas que tenemos en Colombia, y en los medios internacionales, en los tratados, en los acuerdos, en los pactos, en el C, en las unidades de protección intelectual, y de el respeto de todos aquellos que protege la protección intelectual, y que protege la creatividad, y que protege la creatividad. Gracias.